Hey que onda pibes como estan? El dia de hoy se enfrenta el equipo de River Plate en contra de Sao Paulo Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que el equipo de River vencerá a Sao Paulo Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes crack suscríbete a este canal Una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Y poco despues en este video pega tu buen like Y bueno amigos continuamos con actividad de la copa libertadores Y el dia de hoy cracks tenemos este partidazo Cuando el equipo de River Plate llegue a tierras brasileñas y se enfrenten al Sao Paulo Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo del River River llega bastante motivado este partido Ya que el ultimo partido que jugó en copa libertadores fue ante el binacional Y en esa ocasión cracks los golearon 8 a 0 Y es por ello amigos que el dia de hoy el River Plate tratará de hacer lo propio Y sacar los 3 puntos y tambien la victoria Por su parte el equipo de Sao Paulo Llega este partido con un empate 2 a 2 ante Santos Ese cracks fue el ultimo encuentro de Sao Paulo en la copa libertadores Pero ahora veremos que tal le va cuando reciba la visita del equipo de River Y bueno amigos el partido entre Sao Paulo y River Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 5pm hora del tiempo del centro de México A partir de las 7pm hora del tiempo Argentina O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!